Esa es la cabina de la Chuenca, no sé si el chasis hay un chasis o el chasis hay un chasis. No sé si el chasis hay un chasis hay un chasis. No sé si el chasis hay un chasis hay un chasis. No sé si el chasis hay un chasis hay un chasis. para bajar la temperatura y de esa manera bajamos la presión. ¿De dónde provenía esta pipa? Esta pipa proviene de San Diego, California, que es por medio de un transporte de Salvador Ruiz, que se dirigía hacia una compañía de gas en el barrio redondo. ¿Hay algún lesionado? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Se venía en exceso de velocidad? Ahorita, más que nada, aquí es el castigar la quinta rueda, más que nada. La maniobra que se realizó en ese momento, el peso que traía el camión, castigó la quinta rueda, fracturándola y logrando que se abrigara el individuo. ¿Hay lesionado? Ah, estoy lesionado. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Alrededor de unas 4 horas va a durar la maniobra, van a estar cerradas las realidades. Seguridad Pública se está encargando de ayudarnos al apoyo y estar guiando a los automovilistas por otras zonas. Y va a ser un poquito congestionado, pero más que nada que la población entienda esa parte. No quedó mucho derecho. Se ha volteado a otro para, de esa manera, disminuir el peso y la carga, y de esa manera se va a traer una grúa para restablecer y recuperar el asustado normal, la pipa volteada. ¿Cuánto tiempo creen que se agarran? Alrededor de unas 4 horas. ¿Y desde las 9 a 4 horas? Ahorita más que nada el trasiego acaba de empezar hace unos 15 minutos, y va a durar más o menos entre 3 y 4 horas el trasiego. ¿Hubo peligro para las personas debido a su peligro de la gasolina? ¿Sp давlo? ¿Tenía que el camino se acabe? ¿No tiene que ver las personas? ¿Para la manera del trabajo? ¿Eh? ¿Para la manera del mercado? El futuro de visitar el lugar que no es alberto a las personas que no han quedado, hay un aumento de salario a las personas y que están cumpliendo en las vías. Los numerosos son los que estudios son los que trabajan en las vías.